Bienvenidos amigos a un segmento más desde Academia Superior de Computación de la ciudad de Jutiapa para llevarles mucho más información del tema de tecnología, de la computación, de la mecanografía, comunicación digital, todo lo que se refiere al mundo de la educación, la tecnología y la comunicación. Hoy me acompaña Alicia y Sergio Rafael para poder compartirles experiencias e información sobre el tema del segmento de Academia Superior de Computación de la ciudad de Jutiapa porque estamos en la avenida Dagoberto Samayá. Bienvenida Alicia. ¿Qué tal? Gracias profe. Buenas tardes amigos que nos ven a través de la página de micutiapa.com. Espero pues ustedes puedan hacer sus preguntas. Nosotros vamos a estar respondiendo acá con Sergio y el profesor Sergio. Estás rodeado de los dos Sergios. Sergio puedes ahí saludar para los amigos que nos ven a través del canal de micutiapa.com. Así es. Muchísimas gracias profe. Hola, ¿qué tal amigos que nos ven a través del canal de micutiapa.com? Siempre es un gusto poderlos saludar. Bienvenidos a una transmisión más totalmente en vivo desde Academia Superior de Computación. Así que desde ya les hacemos la cordial invitación a que interactúen, comenten y así mismo nos digan desde qué lugar nos sintonizan. Gracias Alicia y Sergio. Este segmento es para fomentar el conocimiento y la educación en el mundo de la tecnología, la computación, la mecanografía, todo lo que son las cámaras digitales, la comunicación digital. Hoy estamos inmersos en este tema, por ejemplo, los teléfonos celulares, las redes sociales. Hay tantas cosas que nosotros podemos utilizar para beneficio del profesionalismo o de una vida cotidiana, pero también si nosotros no podemos utilizarla de la forma correcta, creo yo que nos va a llevar a problemas sociales o enemistades con personas, porque a veces los sentimientos florecen ahí, ¿verdad? Y a veces un comentario, un like, una reacción puede cambiar bastante el punto de vista de muchas personas. Así que vamos a habilitar el espacio para que ustedes puedan también comentar sobre este tema. Mientras Alicia nos comenta, ¿verdad?, la experiencia que ha tenido aquí en la academia, porque ella ya tiene varios años, ¿verdad?, de estar aquí con nosotros. Veniste al curso de computación, posteriormente te gustó la fotografía, el turismo, hoy estás aquí apoyándonos con el tema de la comunicación. Y todos esos aspectos como persona, ¿verdad?, y como profesional, pues te ha llamado la atención. Comentanos ahí un poco de la experiencia, ¿verdad?, que has tenido en el curso de computación aquí en la academia. Muchísimas gracias. Sí, la experiencia ha sido bastante bonita. Bueno, pues ellos me resuelven las dudas que tengo, tanto como señor Helen. En la computadora he aprendido bastante, también así mismo la fotografía. Pues he aprendido a tomar fotos a las personas, a los paisajes. Y también en lo que es de turismo, hemos salido a diferentes lugares, con diferentes grupos, empresas, también como los de Autosana, ¿verdad? Y pues hemos disfrutado bastante, así que les hago la invitación a ustedes y si les llama atención estos cursos, pues pueden llegarse con el profesor Sergio. Gracias, Alicia. ¿Desde qué edad tú viniste y en qué grado estabas tú cuando decidiste venir a reforzar tus conocimientos? Tenía 15 años, estaba en tercero básico, sí, en tercero básico y vine por un curso de fotografía y pues ya me gustó, me metí a computación, a turismo y es bastante bonito, la verdad. Sí, eso es algo que nosotros tenemos que destacar, que nosotros como academia pues tratamos la manera de motivar a la juventud, porque sabemos que ya la computación pues se volvió algo tan básico, algo tan estandarizado, que muchas personas creen que ya no es necesario aprenderlo. Y no es así, ¿verdad? Porque el hecho de que ya no nos lo exijan, ya no nos lo pidan, pues no significa que no debemos de aprender, ¿verdad? A utilizar este tipo de tecnología. Sergio, ¿qué nos puedes comentar acerca del aprendizaje, verdad, de estas máquinas? Porque hoy cada día la tecnología pues nos facilita más, pero obviamente debemos de capacitarnos en estos aspectos. Sí, la verdad pues es bastante importante poder aprender estas habilidades, ya que en un futuro próximo son bastante necesarias para poderlas poner en práctica. Adquirir estos conocimientos en la actualidad son muy indispensables, más ahora que está todo esto de la pandemia, ¿verdad? Que todo se maneja de forma virtual, a través ya sea de una computadora o de un dispositivo móvil. La verdad que es bastante interesante e indispensable poder aprender de la computación. Sí, el aspecto de crear documentos, pongámoslo así de base, ¿verdad? Con el tema de la mecanografía. Bueno, cuando vamos a preguntarle a ella, Alicia, ¿verdad? Que obviamente pues ella está estudiando y le toca que hacer trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tú como estudiante te dicen, mira, investigue tal cosa o haga tal trabajo? Y hoy todo te lo piden en una computadora, ¿verdad? Y que cuando a veces son muchas hojas o muchos textos y no tenemos la habilidad de escribir, ¿Cómo puedes ver tú ese aspecto, verdad, técnico que hay que aprender? Pues sí, la computadora nos ayuda bastante. Es un gran avance porque va uno con los dedos igual siempre, ¿verdad? Pero creo que es menos cansado de estar escribiendo así con lápiz. Y es bastante importante aprender cada detalle de eso. Sí, a veces aspectos tan básicos, ¿verdad? Como dejar guardado también la información, ¿verdad? Algo que tú hiciste hoy, por ejemplo, un trabajo que son de 10 hojas, 15 hojas. Cada día puedes ir agregando algo. Una, dos, tres y va guardando mientras se va completando el trabajo. Y eso es lo que a veces sucede, pasémosle ahí el micrófono a Sergio, de que la habilidad mecanográfica, ¿verdad? Hace que nosotros podamos ser más ágiles o podamos ser un poco más lentos en este proceso. Sí, exacto. Como usted ya lo mencionaba, la mecanografía o mecanet es bastante indispensable porque de acuerdo a la habilidad que se tenga, es la que determina la rapidez de un trabajo y el desenvolvimiento. Porque si el alumno o la persona es bastante ágil, termina el trabajo rápido, ¿verdad? Y si es un poco, pues ahí sí que como lento, ¿verdad? Ahí se le dificulta. Es por eso que debe aprender a escribir, ¿verdad? En lo que es el teclado de la computadora y conocer también el nombre de cada teclado. Sí, las partes, ¿verdad? Lo que es un teclado, un mouse, una pantalla, ¿verdad? Hoy está tan básico y todo tan fácil, aparentemente, que cuando tenemos que hacer algo nos cuesta. Por ejemplo, cómo instalar una aplicación, ver cuando hay problemas de virus. ¿Te ha pasado que a veces la máquina está un poco lenta y a veces quieres trabajar y no puedes? Sí, la verdad que sí ha pasado y es bastante molesto porque se pone bastante lenta la máquina. Entonces, ahí es donde debemos nosotros saber, ¿verdad? Todos esos aspectos técnicos. En serio, por ejemplo, el sistema operativo, los programas que se utilizan, ¿verdad? Comúnmente porque queremos que todo fluya, fluya, pero a veces la utilizamos y no nos funciona correctamente. Sí, exacto. La verdad, pues, este tema es bastante interesante, ¿verdad? Porque, como Alicia lo mencionaba, de que cuando la computadora se encuentra en mal estado, tiene algún virus o está sobresaturada de información, es bastante molesto para el momento de realizar algún trabajo, quererlo guardar, querer descargar alguna aplicación, querer trasladar los archivos de un documento a otro, de un dispositivo a otro. La verdad, es bastante molesto y qué mejor que darle un buen soporte y saber darle un buen soporte y conocer sobre la computadora. Esos son los aspectos tan básicos, ¿verdad? Que nosotros podemos mencionar que cuando nosotros usamos comúnmente o cuando compramos una computadora, la sentimos que es rápida, ágil, ¿verdad? Pero conforme el uso, a veces nosotros les descargamos archivos, navegamos en páginas, los antivirus se desactualizan, y entonces ya empieza a dar una serie de problemas, se pone lenta. Y ahí es donde decimos, bueno, ya no la quiero, ¿verdad? O tengo que ir de un técnico a poderla hacer, porque hay muchas personas que creen que las computadoras son desechables, ¿verdad? Que si ya no funcionan, pues o está lenta, ¿verdad? O se traba mucho, es mejor comprar otra. Pero, ¿cómo se ven esos aspectos, verdad? Sí, la verdad que al momento de comprarla tendríamos que ver lo que son, cuánto espacio tiene almacenamiento interno para poder determinar si la computadora tiene un buen soporte para poder almacenar los archivos, poder descargar aplicaciones, música, videos, hacer las respectivas transferencias de archivos de un dispositivo a otro. La verdad son características que se tienen que ver al momento de la compra de una computadora. Excelente. Y pasemos con Alicia. Ella, aparte de la computadora, que es una herramienta de trabajo, también le atrae lo que es la cámara, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, yo voy a entrarle a un curso de fotografía, y obviamente el turismo es como un complemento para poder tener algo atractivo, ¿verdad? Ir a tomar fotos a paisajes, salir a lugares, porque la fotografía se presta mucho para explorar, ¿verdad? Nuestro territorio, los lugares que tenemos. Entonces se vino a sumar lo que es una cámara, porque normalmente la tenemos en un teléfono celular. Pero, ¿qué puedes comentarle acerca de la compra que tú hiciste con tu cámara, y qué características tiene diferentes a un teléfono móvil? Pues, en la cámara sale con mejor resolución la fotografía, aparte de mejor resolución, bien claritas, y la puede hacer uno más amplia, las puede acercar, y es bastante bonito aprender bastante de la cámara. Sí, y eso de los lentes, de los enfoques de los lentes, también. Sí, ese también es de saberlo trabajar, por decirle así, hacer los movimientos de las cámaras para que le salga una excelente fotografía a uno. Sí, entonces la cámara fotográfica vino a complementar nuestra vida cotidiana, porque en el teléfono celular, aparte de comunicarnos y poder tener mensajes, también podemos tomar fotos, y ahí es donde vienen los videos también. ¿Cómo podemos ver, Sergio, ese aspecto de la foto y el video ya en los teléfonos celulares? Porque hoy tenemos una red social muy popular, bueno, aparte de Facebook, aparte de YouTube, Instagram, tenemos los TikTok, ¿verdad? Que esa aplicación ya se basa prácticamente a videos, videos cortos o videos que son ya con inteligencia artificial. Sí, la verdad que ahora los dispositivos móviles traen incrustados, como usted lo mencionaba, lo que son cámaras para poder tomar fotos, videos, hacer boomerang, también realizar diferentes actividades, porque hay teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que ya traen cámaras más avanzadas, traen modos Pro, traen modos de ISO, traen algunas opciones que traen normalmente una cámara tradicional, ¿verdad? La verdad que ahora el mundo de la tecnología ha avanzado bastante y es indispensable conocer de esos aspectos, porque sí, como Alicia lo mencionaba, hay diferencias entre una cámara de teléfono y una cámara normal, porque en la cámara normal cambia la resolución, el zoom, también los contrastes, en cambio en un teléfono es más básico, porque en un teléfono la resolución puede variar, también puede lo que es cambiarse de posición, o sea, son características pequeñas las que cambian, pero sí, la verdad, es de aprender a utilizar las dos formas, ¿verdad? Sí, sabemos que muchas de las personas que nos están viendo, pues ellos ya tienen conocimiento, ya saben usar un teléfono, de repente son mayores de edad y tienen ya una computadora, pero nosotros como academia nos enfocamos en la educación infantil, podemos llamarlo de esa manera, ver el proceso desde los 10 años, 11, 12 años, hasta los 15 prácticamente, que es el área de tecnología en computación y mecanografía, y posiblemente ya de los 16 en adelante se trabaja lo que es la fotografía y la biografía y lo que es el turismo, porque es una forma como nosotros podemos motivar a la juventud a poder aprender estas habilidades, porque en el caso de Alicia, ¿verdad?, ya cuando ella sea una profesional, yo creo que ya no solo le van a decir, usted tiene que saber computación, sino que tiene que saber manejar cámaras profesionales. Sí, así es. Es bastante importante, pues, aprender de todo un poquito, ¿verdad?, porque en el futuro, pues, la verdad, sí nos sirve. Me he dado cuenta en otras personas que, pues, les preguntan, usted sabe usar una cámara, ¿verdad?, y les dice, no, me da miedo, la puedo botar, o no puedo apacharle, y cosas así. La verdad que es bastante importante aprender de todo. Excelente. Creo que tenemos ahí mensajes también, saludos a quienes nos están ahí sintonizando. Sí, así es. Un saludo para cada una de las personas que se encuentran en sintonía. Muchísimas gracias por mantenerse conectados. Un saludito para Helen Alay, que nos está sintonizando. Un saludo hasta donde se encuentre. También para Jaime Chávez Guzmán, que dice, saludos desde Tequila, Jalisco, México. Muchísimas gracias, Jaime Chávez Guzmán, por tu comentario. Y un saludo para ti. Hasta Tequila, Jalisco, Ciudad de México. Gracias a cada uno de ustedes por estar ahí en sintonía. Está pendiente, ¿verdad?, de la información. Nosotros estamos en el segmento de tecnología y comunicación digital que respecta a Academias Superiores de Computación aquí en la ciudad de Jutiapa. Porque son temas que no se hablan, ¿verdad? Nosotros estamos en una era digital donde vemos lo más viral. Los memes, sabemos que es una muy buena distracción, ¿verdad?, y entretenimiento y diversión la red social. Pero la educación ya la sentimos como que es parte, ¿verdad?, de nuestra vida. Pero hay personas que no tienen acceso a la información, a la educación. Hay personas que son desertores de la educación. No estudian, dejan sus proyectos a medias. Entonces, o a veces cuando van a un trabajo, se dan cuenta, ¿verdad?, que era necesario tener un crédito de computación, tener la habilidad. Hoy demandan las cámaras fotográficas y tantas cosas. Así como Alicia, que ella es una estudiante, todavía se está preparando. Ya cuando tengas tus 18 años y te gradúes, pues vas a llenar un currículum, ¿verdad?, que van a depender muchas, a demandar muchas habilidades las empresas donde tú quieras trabajar. Y también cuando vayas a optar a un trabajo de maestra, ¿verdad?, que tú estás estudiando, ¿qué es lo que estás estudiando actualmente? Para maestra de educación física. Tú estás estudiando para maestra de educación física, entonces te va a demandar hacer videoconferencias, ¿verdad?, clases virtualizadas. Esos aspectos son tan importantes. Podemos también destacar que nosotros creemos que el celular nos va a servir para todo. Y no es así, ¿verdad?, porque si tú te quieres dar clases virtualizadas, creo yo que todos empezaron con un teléfono, pero tuvieron que conseguir una computadora portátil. Tanto para recibir clases, ¿cómo estás haciendo tú también con ese tema? Pues para recibir, estoy recibiendo con teléfono ahora, pero es más cómodo y mejor, porque uno visualiza mejor las cosas con computadora. Excelente, sí, es que como la demanda, ¿verdad?, entonces todos tenemos un teléfono que es algo básico ya, pero cuando ya entramos a ese tipo de estudio, entramos a impartir clases, ya nos demanda una computadora, y si es de escritorio, es portátil. Entonces ya viene lo que es la asesoría, viene lo que es el conocimiento, porque hay una gran variedad de características de computadora y de teléfonos que podemos hacer un balance tan básico. Si nosotros vamos a comprar un teléfono, nos van a ofrecer teléfonos desde 800 quetzales hasta 8000, 10.000 quetzales, ¿verdad? Sergio, que estuviste ahí trabajando en un aspecto de teléfonos, ¿qué nos puedes comentar sobre esa variedad, esa cantidad de teléfonos y marcas que tenemos disponibles? Sí, la verdad, pues es así como usted lo mencionaba, de que la gama de teléfonos puede variar desde los precios, ¿verdad?, desde 800 hasta 13.000 quetzales. Están lo que son la gama Samsung, la gama Huawei, la gama iPhone, que son los que son más mejores, según comentan, ¿verdad? Y la verdad, pues, los aspectos que dan a conocer y que varían entre uno de ellos, la mayoría de personas, pues, prefiere iPhone por la cámara. Al momento de grabar un video, de realizar alguna foto, pues, le sale más definida. Y la otra mayoría prefiere Huawei por ciertos aspectos de seguridad. Y la otra mayoría prefiere Samsung por la rapidez del software, por ciertas características de nube, de cloud que trae. Y la verdad, pues, son bastantes las variedades de teléfonos. Está el LG, el Moto E, el Xiaomi. Son muchas las variedades que tenemos y que varían en los diferentes aspectos y características. Sí, en el caso tuyo, ¿cómo le entras ahí a los teléfonos en el sentido de que crees que lo que tú tenés es suficiente para lo que haces actualmente? O necesitas decir, bueno, yo quiero otro teléfono mucho mejor. Pues, para serles sincera, con el que estoy, me siento bastante cómoda, pues, porque lo sé usar bien. Y, en cambio, dijeran ahí, este, Sergio, con el iPhone, pues, ya tiene que tener uno más seguridad, más cuidado a la hora de caerse, porque son bien resbalosos. Y, también, bueno, con el iPhone sería mejor por el espacio, porque traen bastante espacio. En cambio, en el que yo estoy usando, pues, se tiene que comprar una tarjeta de memoria para guardar documentos y todas esas cosas. Sí, entonces, eso es lo que nosotros queremos fomentar, amigos, que nosotros estamos ya sumergidos en un mundo tecnológico. Tenemos una gran variedad. La diferencia hoy es cómo lo vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene el aspecto del conocimiento. Hoy en día, es cierto, podemos entrar a YouTube y ver un montón de videos tutoriales. Podemos compartir mucha información, nos pueden comentar mucha información. Y, por eso, muchas personas ya sienten que YouTube es como una escuela, ¿verdad, Sergio? O sea, no sé si ya lo has notado, que muchas personas ya autoaprenden en los canales de redes sociales. Sí, la verdad que ya la mayoría de personas ve lo que es YouTube, como usted decía, como un canal, porque a través de YouTube aprenden y les da el conocimiento para realizar ciertas actividades, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, se necesita hacer alguna receta de comida, se busca el videotutorial, inmediatamente YouTube le da la información y le da los pasos bien ordenados para poder realizar esa receta que se estaba buscando. Sería un ejemplo, ¿verdad? También al momento de poder hacer alguna reparación o realizar alguna actividad deportiva, son videotutoriales que llevan la información y que ya nosotros, como seres humanos, la ponemos en práctica. Alicia, en tu caso, ¿cuáles son de las redes sociales que más te informas tú, con las que más aprendes, digamos, o utilizas? Sí, WhatsApp, Facebook y YouTube. Excelente. Entonces, se dan cuenta, amigos, que ya como estamos sumergidos en las redes sociales, vemos mucho, mucho contenido, muchos profesionales de otros países están allá. Entonces, como aparentemente, ¿verdad?, todos tenemos la misma oportunidad, ahí es donde viene el siguiente paso, ¿verdad?, que es la creación de contenidos. Entonces, muchas personas o muchos jóvenes acá en la ciudad de Jutiapa han entrado al mundo a la creación de contenidos. Entonces, lo que sucede es de que hoy, como todo mundo puede grabar un video, tomar una foto y subirla, pues está generando contenido. La diferencia es el beneficio, ¿verdad?, o cuál es el propósito que yo debo de tener, ¿verdad?, o qué hacer para poder transmitir un mensaje y que la población lo pueda ver, pueda aprender y a la vez queramos nosotros hacer ese aporte. En tu caso, el hecho de que tú tomes tus fotografías de mejor manera, más profesionales, y lo publiques en tus redes sociales, ¿cómo las personas te reaccionan cuando ven ese tipo de contenido? Alegres, ¿verdad?, por el conocimiento que yo he tenido al tomar las fotografías y, pues, ya me preguntan qué si cuánto cobro por las sesiones y ya, pues, me llego a ellos y hacemos las fotografías. Entonces, se vuelve una actividad económica, ¿verdad? Sí, porque te das cuenta ya con tu conocimiento, con una herramienta útil, el hecho de que hagas una sesión de fotos, la publiques y a muchas personas te dicen, usted hace sesión de fotos, ¿sí? Contanos acerca de esas experiencias que has tenido con algunas personas, ¿verdad?, que les has hecho. Sí, las experiencias han sido bastante bonitas, únicas porque uno, pues, también vive las experiencias de ellas porque a veces son baby shower, cumpleaños, bodas, y la verdad se siente bastante bonito, pues, que lo llamen a uno, ¿verdad?, que uno sea parte también de ello al tomar las fotografías. Excelente. Sergio, en el tema de los videos, ¿verdad?, también, ¿cómo ves el tema de crear contenido? Porque te ha tocado que hacer algunos en vivo, te ha tocado que hacer unas grabaciones, ¿verdad?, y también, ¿qué puedes mencionar sobre ese tema? Sí, la verdad, pues, se siente bonito poder transmitir la experiencia que uno está viviendo en el momento, ¿verdad?, poder compartir con la audiencia, poder dar esa información para que la audiencia tenga el conocimiento y la información, ¿verdad? En el caso de, como usted lo mencionaba hace rato, de los TikTok, que son los que están cobrando mucha afluencia en la población en general, ¿verdad?, se siente muy bien porque a través de los TikTok se puede caracterizar los bailes o fomentar los bailes, la actividad deportiva, también recetas de cocina, es como una variedad de contenido para diferentes tipos de personas, ¿verdad?, y la verdad, se siente uno muy bien poder dar a conocer la información y que las personas, pues, la puedan tener y la puedan compartir, ya sea en familia o con amigos. Excelente, no sé si tenemos algunos saludos o quienes están observando ahí, para que podamos agradecerles su sintonía, Sergio. Así es, un saludo para Jonathan Alejandro, que nos está sintonizando, muchísimas gracias, Jonathan, por tu sintonía, y un saludo también para todas las personas que aún se encuentran en sintonía, muchísimas gracias. Gracias, entonces, ahí es donde viene la parte, ¿verdad?, del trabajo, la parte del aprendizaje, porque cuando tú viniste, ¿verdad?, acá, y dijiste, voy a entrarle a la fotografía, venías con cierta expectativa, ¿verdad?, pero en ese proceso, ¿qué fue lo primero que tuviste que vencer, tú? Pues, primero que tenía que quitar... ...a través del canal de mijoteapa.com. Sí, nos mencionabas que lo chiviado, ¿verdad?, se tenía que quitarte de una cámara, ¿no?, ¿sí? Sí, así es, gracias a la ayuda de usted, como les decía, y de los compañeros de acá, de mijoteapa.com, fui perdiendo el miedo al enfrentarme a una cámara, y pues ahí he aprendido bastante. Gracias, Sergio. Ese pánico escénico, ¿verdad?, ante una cámara que las personas nos estén viendo, ¿verdad?, y poder platicar tranquilamente, creo yo que ese es uno de los mayores retos que tenemos que superar nosotros. Sí, la verdad, pues, es algo, como usted lo mencionaba, uno es algo, y es uno de los mayores retos que uno tiene que superar, ¿verdad?, porque, la verdad, a uno le entran muchos nervios cuando está frente a una cámara o cuando uno no está acostumbrado, y en la actualidad, pues, ahí sí que tiene que aprender uno, porque si en algún lugar o empresa le requieren que uno tiene que desenvolverse frente a una cámara o hablar en público, uno tiene que vencer ese pánico escénico. En lo personal, pues, yo también he aprendido bastante desde que inicié en mijoteapa.com a poder vencer ese pánico escénico. Gracias, y también por eso, nosotros como Mijoteapa fomentamos esto. El canal ha nacido con ese enfoque, ¿verdad?, educacional, de proyección social, labor importante en nuestro medio, dar a conocer nuestra tierra, nuestra gente, lo que hacemos, ¿verdad?, apoyar al comercio. Todo eso es uno de los propósitos, ¿verdad?, o fundamentos de mijoteapa.com, tener aquí a la juventud que se pueda expresar y que a la vez le sirva, ¿verdad?, para su diario vivir y sean profesionales exitosos, porque nosotros lo hemos vivido en la Academia Superior, que es un proceso que nosotros hacemos aproximadamente de años, porque en este caso Alicia ya tiene aproximadamente dos años de estar acá, ¿verdad? Dos años tú tienes que estar aquí con nosotros. Sí, para cumplir tres años. Para los tres años. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros hemos tenido procesos de jóvenes de dos hasta tres hasta cinco años. Hemos tenido una muy buena relación porque han venido a Mecanografía, luego siguen con Técnico Operador, el Programador, Diseño Gráfico, hoy que agregamos Marketing Digital, agregamos Fotografía, Comunicación. O sea, hoy los alumnos tienen una diversidad de cursos donde pueden seguir fomentando este tipo de aspectos, ¿verdad? Entonces, a nosotros como mijoteapa, pues eso es lo que nos mueve, por eso ustedes están viendo estos segmentos, vamos a apoyar a los amigos, queremos salir, a darles a conocer y a la vez, pues, les queremos agradecer a ellos, ¿verdad? Porque ellos, ¿cómo nos siguen, verdad? Cómo nos comentan y les gusta ver más de su tierra. ¿Qué te parece sobre eso? Que las personas se motivan a ver los lugares que nosotros les mostramos. Pues sí, nos motiva, nos pone bastante alegres a nosotros, ¿verdad? Que hacemos el contenido para... Nos motiva a ir a otros lugares, también nos dan el apoyo, ¿verdad? Y espero, pues, sigan así, sigan viendo nuestro contenido, que se vienen nuevas aventuras. Gracias, Sergio. También, ¿qué opinas de los amigos que les gusta ver más de su tierra y de lo que hace su gente? Sí, me parece bastante interesante, ya que a través de esto, ¿verdad? Nosotros damos a conocer lo que es la parte turística, lo atractivo de nuestra bella Jutiapa, y también qué bonito se siente poder dar la iniciativa, poder compartir los lugares a través de los reportajes, a través de los segmentos en vivo, en los lugares en los que estamos, para que ustedes, pues, más adelante se animen, se motiven y tengan la iniciativa de poder ir y compartir, ya sea con familia o con amigos. Correcto. Por eso nosotros vamos a diferentes lugares. Podemos mencionar el segmento que tenemos en Chitos Café, que gracias a ellos, a la administración, pues, nos permiten ir y compartir, ¿verdad? En serio, hoy estuvimos ahí en la mañana degustando de la comida tradicional guatemalteca, ¿verdad? Que son los huevitos, el frijol, el queso, la crema. Entonces, nos permiten, a la vez, ir a conocer esas experiencias y, a la vez, mostrarlas. Hoy que tenemos el de Academia Superior de Computación, que nos metimos al mundo educativo, ¿verdad? Donde tenemos acá una área donde normalmente atendemos a las personas, aquí están las computadoras, queremos darles un ambiente, ¿verdad? Que así, que se vea de acuerdo al lugar, ¿verdad? Un escenario adecuado al tema. También tenemos Autosano, que nos ayuda, ¿verdad? Que ellos son mecánicos en general y tema de llantas. Tenemos el concepto de Amore, ¿verdad? Tenemos C-Max A, tenemos Tecnocomputadoras y tenemos ahora los proyectos de Reto Bolsa de Vida, que son programas sociales y el Refugio de Corazones Jutiapanecos, que estamos apoyando esa nabla de causa. Y así, vamos a ir agregando temas y cuando podamos salir y transmitir en vivo, grabar videos, pues lo vamos a hacer de la mejor forma, porque ese es el trabajo que hacemos nosotros como academia y lo hacemos con los alumnos, ¿verdad? Y posteriormente, cuando vamos a las empresas, porque son amigos, son personas que confían, ¿verdad? Y valoran lo que nosotros estamos haciendo y nos dan ciertos patrocinios. Creo que tenemos más información, ¿no? Entonces, no sé si tenemos algo más que agregar, Sergio, para ir finalizando ya nuestro segmento acá en Academia Superior de Computación. Invitarlos a los amigos que nos ven a través del canal que puedan estar al pendiente de los diferentes segmentos que tenemos totalmente en vivo en el transcurso de la semana. Así mismo, también de los diferentes reportajes, de los diferentes lugares a donde hemos podido ir para seguir conociendo más de nuestra tierra y de nuestra gente. Gracias, Alicia. Gracias ahí por hacer el espacio, ¿verdad? Sabemos que hoy fue sufrida la venida, ¿verdad? Porque, quieran o no, el camino, siempre pasan algunas cosas, pero te queremos agradecer a ti y a tu familia, ¿verdad? Por la confianza, porque, obviamente, si no tenemos el apoyo de la familia, no estuvieras tú acá. Y también que ellos quieren que tú aprendas nuevas habilidades, te empiezas a expresar, que ya ves que es un proceso lento, pero seguro, ¿verdad? Y ellos han visto la evolución que tú has tenido en esto. Sí, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, también por hacer el espacio para que yo esté acá. Y, pues, gracias a ustedes porque se quedaron hasta el final de esta transmisión. Como dijo Sergio, esperamos verlos en las próximas. Y, pues, que siempre sigan comentando y nos apoyen. Muchísimas gracias. Gracias, chicos y gracias, amigos. Y sigamos en sintonía ahí del trabajo que estamos haciendo porque vamos a llevarles mucha información de interés a través de estos segmentos en vivo y los que tenemos grabados ahí como biblioteca para que puedan consultarlos en el momento que sí lo desean. Así que gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.